En proceso, vamos a hacer pasta. Ahora vamos a poner la salsa tradicional de espagueti. Ya tenemos la carne cocinándose. Vamos a ponerle chile de pimiento verde, chile de pimiento rojo y hongos. Esto lo estamos poniendo con mantequilla. Aquí le pusimos un poco de sazonador y ajo. Aquí está la cocinera. Esto acá no está ahí. No, es una malla. Que no se vayan las greñas. Nuestro pan de ajo, que un ratito va a ir al horno. El proceso es mezclar la pasta con la salsa, la carne y las verduras. Ya que está todo mezclado, lo ponemos en un sartén, en una charola, en una bandeja, como ustedes quieran. Pueden usar una de estas. Van a poner una tendida de pasta y luego le pueden poner queso. Ya sea que usen queso mozzarella o el Monterrey. Ponen más pasta y luego ponen más queso. Ya, lo meten al horno hasta que el queso se derrita. Aquí vamos a agregar la carne. En seguida las verduras. Una masa de chile, pimiento, pimiento verde, rojo y hongos. Después la salsa. Un barco. Un barco. Una masa de chile. Entonces, vamos a agregar la carga. Un barco. Una masa de chile. Una masa de chile, pimiento verde. Un barco. Un barco. que la luz se juega más grande en mi corazón perdido quizá, quizá tú seas marido ¿por qué te pones con esas salas? una mejor comprender y tengo el medioambiente te 이것도 pones tienes que volver a salir te vas a comprar ¡lo vas a comprar! y yo voy a comprar No, no lo van a tirar Ya tan pronto Ya sabes que todavía no se termina No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí está Ahí está lista Ok, esta de aquí va a ir al horno Ya cuando el queso se derrita Ya va a estar rica Y después va a ir el pan A ver cómo va esto Parece que bien Están bajando repitiendo mucho Ahí está Ya hay ok Pues aquí ya no más de esperar a que esto se cocine bien Y que el pan esté doradito Y ya va a estar todo listo Y para acompañarlo tenemos una ensalada De lechuga Con elote Y mayonesa Un poquito de sal Y un poquito de azúcar Y es todo Bye bye